Hola que tal filósofos y filósofas de la ciencia, mi nombre es Martín Preble y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Cuando los griegos llevaban a cabo sus observaciones, estas eran a simple vista, y si bien contaban con un cielo sin contaminación atmosférica ni lumínica, no se había inventado todavía el telescopio. ¿Qué se puede observar en el cielo a simple vista? Lo primero que podemos constatar es el movimiento de giro del sol y de la luna centrado en la tierra y el carácter inmóvil de la tierra misma. Si indagamos un poco más, el tiempo pareciera ser cíclico, los días se transforman en noches, las noches en días, y vamos pasando por otoño, invierno, primavera, verano, año tras año. El cielo nocturno parece un tapiz negro salpicado de puntos luminosos, que podemos llamar estrellas fijas, que parecen no moverse entre sí, como fijos a una estructura mayor e invisible, la bóveda celeste. Esta bóveda parece moverse de este a oeste, dando una vuelta en 23 horas y 56 minutos, duración del llamado día sideral. En el polo norte celeste se encuentra la denominada estrella polar, solo visible desde el hemisferio norte, que no cambia de posición de forma apreciable y es visible durante toda la noche. Finalmente, pero constituyendo un punto central para la discusión posterior, es necesario referirse a los planetas, también conocidos como astros errantes, entre los que los griegos incluían el sol y la luna, pero no a la tierra. Estos astros son luces cuyos movimientos resultan mucho más complejos y difíciles de describir y, consecuentemente, de prever. Estos fenómenos cíclicos que pueden observarse y vivenciarse desde la tierra motivaron las más variadas explicaciones, pero una de ellas se mantuvo vigente durante tanto tiempo que fue de enorme influencia en el desarrollo del conocimiento desde la antigüedad hasta la época moderna, la teoría geocéntrica. Lo anterior que estábamos viendo, o sea, el cielo a simple vista, constituye lo que nosotros llamamos las observaciones previas. Las observaciones previas son observaciones anteriores a la teoría que lo explica y que constituye un problema a resolver cuya respuesta es la teoría. Así, vemos que el primer paso en la historia de la ciencia que lleva a proponer una hipótesis es la existencia de problemas. Una de las preguntas más importantes que se hicieron los griegos fue ¿Por qué en la tierra las cosas cambian? Nacemos, nos enfermamos y morimos, mientras que el universo pareciera ser eterno e inmutable. Uno de los filósofos que veremos hoy, llamado Aristóteles, intentó contestar esta pregunta, pero para eso primero tenía que explicar cómo funciona el universo. Por eso propuso una hipótesis, o sea, un intento de respuesta. La tierra, además de esférica e inmóvil, es el centro del universo. ¿Pero hipótesis y teoría son lo mismo? Hay que hacer una aclaración al respecto. Una teoría es un conjunto de hipótesis organizadas en un sistema jerárquico que tiene dos objetivos. Por un lado, explicar por qué, cómo, cuándo ocurre el fenómeno que se estudia. Y por el otro lado, predecir, esto es, afirmar bajo qué condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos. Dentro de la teoría podemos encontrar tres tipos de hipótesis. La hipótesis principal, que es la más básica de la teoría, y que, si se la abandona, implica el abandono de la teoría. En este caso, la hipótesis principal sería la tierra es el centro del universo. Y luego están las hipótesis derivadas, que son las afirmaciones que se deducen de la hipótesis fundamental. Y las hipótesis auxiliares, que son afirmaciones que pueden ser hasta de otras teorías, que pueden ser modificadas sin que se abandone la teoría. Se dividen en auxiliares y condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son afirmaciones que describen la situación particular en la que se lleva a cabo, o debe llevarse a cabo, una observación o experimento. Las condiciones iniciales las vamos a ver más adelante. Primero veamos el resto de las hipótesis de la teoría geocéntrica. En primer lugar, para Aristóteles, la luna divide al universo en dos regiones de naturaleza completamente distinta. Por un lado, la región supralunar, eterna e inmutable, como estábamos diciendo. Y por otro lado, el mundo sublunar, todo aquello inscrito dentro de la esfera lunar, es decir, entre la luna y el centro de la tierra, sitio de generación y la corrupción. ¿Qué características tienen ambas regiones y por qué son así? La región celeste del universo aristotélico se concibe como una superposición de esferas vinculadas entre sí por una sustancia llamada éter, un sólido cristalino que llenaba el espacio comprendido entre la esfera lunar y las estrellas fijas, destinada a transmitir el movimiento de la esfera exterior de estrellas a las internas en la que se hallan los planetas. Estas esferas eran movidas por una entidad metafísica que es puro acto y pura forma que Aristóteles llamó el primer motor inmóvil y que los aristotélicos medievales identificarán con Dios. Por otra parte, el admitir que existe un centro del universo como esbozamos al principio impide que éste sea infinito. El universo aristotélico debe ser por tanto limitado y su límite es la bóveda de las estrellas que vemos durante la noche. Fuera de la esfera más exterior no había materia ni, en consecuencia, nada, ni siquiera espacio vacío. Aristóteles era un plenista, acaba por identificar el espacio y la materia pues no es concebible el espacio sin ella. Key se opone a la idea de la existencia del vacío en el universo puesto que de existir no se transmitiría el movimiento de una esfera celeste a otra y por lo tanto todos los astros se detendrían. Ahora bien, algo muy distinto acontece en la región sublunar, es decir, en vecindades de la superficie terrestre y en la tierra misma. Aquí predomina el cambio de todo orden, el movimiento, la generación, la corrupción, la transformación y la muerte. Todo cambio implica un comienzo y un final, lo cual no acontece en la región celeste. Aristóteles clasifica los movimientos en proximidades de la tierra en naturales y forzados. La esfera terrestre estaba formada de cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Cada uno de los objetos físicos que normalmente nos encontramos se consideraban como una mezcla particular de estos elementos. Cada elemento tenía su lugar natural, en el cual tendía a permanecer y al cual volvía si le era permitido moverse sin restricción. Los cuerpos pesados, en los que predominan la tierra y el agua, tienden a caer por su propia naturaleza hacia el centro de la tierra. Por el contrario, los cuerpos livianos o leves, en los que predominan el aire y el fuego, tienden a alejarse de él, ascienden. Volvamos a la estructura general de las teorías. Tanto las hipótesis auxiliares como las condiciones iniciales son aquellas que son necesario agregar como premisas para poder deducir de la hipótesis principal una predicción o consecuencia observacional, enunciados que expresan lo que se espera que ocurra si la teoría es la correcta para poder poner la prueba. Los enunciados de este tipo se pueden poner en forma explícitamente condicional del siguiente modo. Si se dan ciertas circunstancias empíricas específicas, entendidas como causa, entonces se producirá tal acontecimiento, entendido como efecto. Una consecuencia observacional es un enunciado cuya verdad o falsedad pueden determinarse haciendo observaciones o experimentos. Todo experimento es una manera activa de interrogar a la naturaleza, de obligarla a que conteste nuestras preguntas. Veamos esto con un ejemplo de la teoría geocéntrica. Los científicos antiguos tenían una fascinación especial por el círculo, al cual consideraban una figura simple y perfecta por carecer de punto de partida o de llegada, y para ellos este movimiento debía ser el de las órbitas celestes. Por eso la teoría geocéntrica sitúa a los planetas describiendo órbitas circulares y uniformes alrededor de la Tierra. ¿Qué consecuencias observacionales o predicciones se pueden deducir del planteo de esta hipótesis? Que si consideramos que Marte es un planeta, esta afirmación constituiría la condición inicial, y ubicásemos su posición en el cielo noche tras noche respecto del fondo de las estrellas fijas, siempre a la misma hora, podemos predecir que al unir las posiciones después de un tiempo prolongado de observaciones obtendríamos una circunferencia centrada en la Tierra. Si llevamos a cabo las observaciones pertinentes, estaríamos poniendo a contrastación la teoría. La contrastación es la puesta a prueba de las hipótesis mediante la deducción de su consecuencia observacional. Las consecuencias observacionales se comparan con los datos de contrastación, que son el resultado del experimento u observación que se realiza para saber si la predicción es correcta, y por lo tanto nuestra hipótesis está corroborada, o incorrecta, y por lo tanto nuestra hipótesis está refutada. Los datos de contrastación, entonces, nos darán evidencia positiva o negativa para la hipótesis que pongamos a prueba. ¿Qué sucedió con la predicción de que Marte haría una órbita circular? Bueno, al hacer las observaciones se encontraron con que los planetas no realizaban sus recorridos cíclicos a velocidad constante, sino que en cierto lapso dejaban de avanzar sobre la órbita prevista y retrocedían un poco para retomar luego el movimiento original. Esto se conoce como retrogradación de los planetas. Estas observaciones eran un dolor de cabeza para los griegos. ¿Por qué los planetas se mueven de forma tan irregular? ¿Por qué acelerarían o disminuirían su velocidad cuando nada se interponía en su camino? Platón, siguiendo la tradición pitagórica, sugirió que nuestros sentidos nos engañaban y que esos movimientos en apariencia erráticos debía suponerse que eran como todos los demás de la física supralunar, órbitas circulares y de velocidad constante, planteando la exigencia de encontrarle solución al desencuentro entre la teoría y la observación. Esta exigencia fue aceptada por todos los astrónomos hasta el siglo XVII, de ahí que se la haya llamado, irónicamente, la maldición de Platón. ¿Por qué son tan graves las anomalías? Porque pueden provocar el hundimiento de la teoría. Frente a este panorama, los científicos tienen dos opciones, o abandonar la teoría antes de que se hunda, o quedarse en ella para hacer las refacciones necesarias para sacarla a flote. Si se quiere sostener una teoría y a su vez tener en cuenta que no se cumplen algunas consecuencias observacionales, se deberá dar una explicación adicional que salve a la teoría de la refutación. Si le echamos la culpa de la falla predictiva a las hipótesias auxiliares o alguna otra situación capaz de alterar los resultados, habremos realizado una hipótesis ad hoc. La expresión latina ad hoc significa literalmente para esto, para un determinado efecto o propósito. ¿Cómo solucionaron la anomalía del movimiento retrógrado? A partir de las conquistas de Alejandro Magno, el desarrollo del conocimiento se fue expandiendo geográficamente, y siglos más tarde, con la expansión del poderío romano, que para el siglo II había alcanzado su apogeo imperial, el epicentro de la ciencia se trasladó a Alejandría, Egipto, a orillas del Nilo. La ciencia alejandrina, que incorporó a su raíz griega ideas e informaciones de origen egipcio y mesopotámico, resultó menos filosófica, más cuantitativa, más instrumental y más práctica que la del periodo anterior. La concepción de los círculos uniformes perfectos como explicación del dinamismo planetario estaba demasiado arraigada en la mentalidad griega como para poder arrancarla de raíz, pero la abundante caudal de datos verificados por los babilonios obligó a matizar y adaptar este modelo a fin de adecuarlo un poco a las evidencias. Ptolomeo, en el siglo II, reunió en un libro, ahora conocido como Almagesto, el conocimiento disponible en esa época sobre el movimiento planetario, y encontró la solución al problema de la retrogradación de los astros errantes. Para tratar de ajustar la teoría a los fenómenos observados, apeló a hipótesis ad hoc. Así, manteniendo la órbita circular de los astros, ahora llamada deferente, agregó subórbitas también circulares, que llamó los epiciclos, palabra que en griego significa círculo apoyado encima. Así, por ejemplo, el planeta Marte realizaba un movimiento circular alrededor de un punto que a su vez giraba alrededor de la Tierra. La sucesión de lazos que resultan de la composición de los movimientos circulares otorgan a la curva resultante el aspecto de una roseta, por su movimiento retrogrado. Así, con la estrategia de agregar epiciclos, Ptolomeo satisfacía la necesidad filosófica que tenían los griegos de explicar el movimiento natural de este de manera circular. Lo más importante, sin embargo, fue que a partir de esta teorización, pudo aumentarse enormemente la exactitud de las observaciones, comparando los datos reales con las predicciones ofrecidas por el sistema teórico. De este modo, el modelo explicativo, además de recolectar la evidencia de observaciones previas, establecía predicciones de observaciones nuevas, predicciones cuya determinación requería a la vez nuevas y más precisas observaciones. La teoría geocéntrica permanecería imbatible más de 1.500 años. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo. Gracias. 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 Gracias.